Dos hombres de aproximadamente 40 años fueron asesinados. Los cuerpos estaban boca abajo, maniatados y amordazados. Fueron localizados en las canchas de fútbol aviadores, en el poblado de La Glorieta, en Whiskylucan, Estado de México. En Guerrero, la Secretaría de Seguridad reportó que restos humanos descuartizados de al menos cuatro sujetos de sexo masculino fueron encontrados en el interior de un vehículo en la capital del estado, Chilpancingo. El hallazgo fue reportado al 911 alrededor de las 8.30 de la mañana y las víctimas estaban dentro de un Nissan Subam estacionado en la esquina de las calles Unión y Prosperidad. El procurador Edmundo Garrido informó que 42 servidores públicos de dicha fiscalía y 35 elementos de investigación fueron sometidos a investigación. La Procuraduría Capitalina destituyó al fiscal desconcentrado de Tláhuac y al coordinador de la Policía de Investigación, PDI, así como su equipo de agentes como parte de las investigaciones en torno a los acontecimientos suscitados en la delegación, luego de que fue abatido Felipe de Jesús Pérez, el ojos, por la Marina. Asimismo, 42 servidores públicos de dicha fiscalía y 35 elementos de investigación fueron sometidos a investigación. La exposición indicó que hasta el momento se han revisado 125 horas de video y realizado entrevistas a 100 elementos por diversas irregularidades ocurridas en Tláhuac. Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, es la primera exposición después de una década que se presenta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Antropología. Por lo que para esta ocasión se seleccionaron más de 300 piezas, algunas de estas serán exhibidas luego de un trabajo de conservación. La Marina Armada de México decomisó 18 toneladas de ácido fenilacético utilizado para la elaboración de droga sintética en el puerto de Manzanillo, Colima. El precursor químico era transportado en 720 tambos de 25 kilogramos cada uno que estaban ocultos en contenedores a bordo del buque Koihake, procedente de Shanghái, China, con destino final al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ante el incremento de asaltos y robos a negocios en diversos rumbos de la isla de Cozumel, numerosos empresarios están colocando avisos en establecimientos para advertir a los delincuentes que si se sorprenden cometiendo delitos, no los entregarán a los elementos de Dirección de Seguridad Pública, sino que se encargarán de lincharlos, ya que si los llevan a la policía municipal, en menos de 36 horas salen libres y continúan con su actividad delictiva en este destino turístico. ¡Gracias!